Fede tiene un grupo de mexicanos que se reúnen en San Francisco. Cada jueves tratan de ir a un bar diferente, ¿cierto? Sí. Y eso me ha ayudado a mí, como mexicano honorario, así me llaman, porque me meto ahí, me cuelo a sus reuniones. Como Arjona. Gracias. Buenas tardes, estoy con Federico Soria. Conocí a Federico hace muchísimos años en una startup school en Cupertino, ¿te acuerdas? Hace bastantos años. Estabas hablando español con un montón de mexicanos. Sí, no sé sucede. Haciendo de emprendimiento. Federico, entre otras cosas, es un ingeniero. Trabaja, soy, pero una empresa bastante grande, no vamos a decir el nombre, pero digamos que alquilan apartamentos y hacen experiencias para la gente que viaja. Una empresa de estas grandotas que hay aquí en California. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de Fede, quiero hablar de San Francisco, de tu familia. ¿Cómo has estado, cómo va todo? Muy bien. Muy padre, muy a gusto. Listo, disfrutando el veranito de San Francisco. Sí, bueno, de hecho, no disfruto tanto el verano, me gusta más cuando hace frío, por eso el día de hoy es un buen día para mí. ¿Un buen día? Sí, no, pues para calor me regreso a Hermosillo. ¿Cómo le explicarías a la gente que no conoce San Francisco lo que es nuestro verano, lo que es la niebla? Porque muchos vienen en plan shorts, camisa y se vienen a encontrar con este frío, con este clima extraño. ¿Cuántos años llevas de acá? Cinco años y medio, más o menos. Cinco años. ¿Y cómo es nuestro verano? ¿Cómo describes el verano en San Francisco? A mí me gusta describirlo como que estamos trolleando a todos los turistas. Ajá. Carl anda turisteando, para los que no sepan, este Carl es como le dicen aquí a la neblina. De hecho, tiene su cuenta de Twitter, que es muy chistosa. ¿Tiene su cuenta de Twitter? ¿La maneja un ingeniero? Sí, no, estoy me quedando claro. Hay un ingeniero que creó una cuenta y le puso, con el nombre de nuestra neblina, de nuestro Fog, Carl the Fog. Es increíble, es una de las mejores cuentas que hay. La torre Salesforce, la nueva torre gigante de la ciudad, fue inaugurada y ese día salió de la neblina y fue como, nope, sorry. Carl en Twitter, nope. Tú has trabajado casi siempre por el área de Soma, desde que has estado por acá, ¿no? Siempre Soma, de hecho. Siempre has estado en Soma. Entonces, siempre has estado como en este microcosmos de San Francisco, que es donde pasa tecnología. Pero es también donde hay muchos vagabundos, es también donde hay barcitos hipsters y cosas por el estilo. ¿Cómo ha cambiado Soma para ti? ¿Cómo has visto? Cada vez hay más edificios, cada vez hay más tráfico. ¿Cómo has visto esa evolución? Sí, cada vez hay más tráfico. Cada vez veo más gente caminando, en bicicletas, scooters, obvio. El problema de los vagabundos, sí, no ha disminuido, pero lo han concentrado en diferentes áreas. Por ejemplo, pasa de que dicen, ah, va X compañía, sin decir un nombre. De repente crea un edificio nuevo entre dos edificios, pero entre los dos edificios hay un freeway, entonces la parte de abajo se llena de vagabundos. Y del día para la mañana hay seis policías instalados en ese pase y limpiaron todo. Y los seis policías siguen instalados un año después y pues ya no hay vagabundos ahí. Pero sí, los van concentrando. No, más los van concentrando. Pero el problema de que los concentren es, aparte de que el turista se asusta con el clima, también se asusta de... San Francisco es una ciudad difícil. O sea, muchos turistas llegan al centro de San Francisco y lo primero que se van a encontrar es un chico metiendo heroína a la luz del día. Es una ciudad muy liberal en algunas cosas, pero en otras también es muy cerrada. Los scooters se pusieron de moda. Vinieron estos scooters eléctricos y vino a la ciudad y dijo váyanse. ¿Cómo ves el tema político? ¿Todavía no votas? ¿Vives? Todavía no voto. Todavía no soy. Ya recibí mi green card hace como un mes. Entonces ya soy residente permanente de Estados Unidos. Perfecto. Lo cual es muy bonito. Para los que no saben, la diferencia entre una green card y tener una visa aquí de trabajo es que la green card yo puedo renunciar a mi trabajo el día que yo quiera. Yo puedo seguir estando aquí. Puedo trabajar para mí. Yo pudiera, por ejemplo, antes de tener una green card, pude crear una empresa allá en Estados Unidos, pero yo no podía ser empleado en mi propia empresa. Con la green card ya puedes hacer eso. Entonces te abren muchas puertas y la verdad es que es muy a gusto. Eso te quita el peso encima y ya puedes pensar en otras cosas. ¿Qué significa que un hijo vaya al colegio en San Francisco tan costoso? ¿Cómo buscas una escuela? ¿Cómo te moviste? Híjole. Es todo un proceso, la verdad. Y para serte muy sincero, la gran mayoría de mi esposa lo hizo porque se requiere tanto tiempo de esfuerzo. Mi esposa hizo la mayor de la tarea y ya entre los dos, pues ya evaluamos todas las opciones. Hay muchos pros y contras. Uno, contra es no es gratis. La escuela preprimaria en este caso no es gratis. Hasta la primaria empieza a ser gratis. Y es muy costosa. Estamos hablando de alrededor de 2,500 dólares al mes. Casi otra renta. Ajá. Que es un niño que va 3 veces a la semana, de 9 de la mañana a 12 y medio de la mañana. Sí. Y es un niño de 3 años, 3 años y medio. Entonces sí es muy costoso, pero a la vez es algo que tienes que hacer. Y también va un poquito de la mano de que el costo va, o sea, si la gente no lo pudiera pagar, no existiera. Entonces es todo un ecosistema en el cual las compañías están pagando mucho, por ende los servicios van a subir. Imagino que fue costoso, pero tampoco fue como, bueno, ya tengo la plata, listo, aplico y mañana entro. No, 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 para nada. No, es limitado. Hay que hacer cola como en todo. Sí, haces cola, aplicas como si fuera la universidad. Mi socio tiene una frase que me encanta y siempre dice que es California, todo es caro y todo está lleno. Siempre hay cola. Sí. Y eso aplica en todos los servicios. Y curiosamente ya la cultura de aquí es, y si no hay cola, pues no vayas. No va a ser bueno. Sí, sí, ¿qué pasa? También tener familia en San Francisco no es tan común. La ciudad tampoco se ha creado para, como que es, uy, un hijo, ok, alejes un poquito del centro. Dos hijos, seguro que quiere vivir acá. Tres hijos, por favor, múdase para ver, ya nomás. No existe. Hay como límites, ¿no? Me gusta pensar que a manera que vas teniendo hijos tienes que ir avanzando en tu carrera porque no puedes, es muy difícil venirte aquí y empezar una carrera, o sea, empezando tu carrera profesional, por así decirlo, y que vengas con una familia. O sea, el puesto que tienes no te da para ser el, como le dicen aquí, single source of income. O sea, ser la única persona que está manteniendo la familia. Entonces, a manera como vas creciendo, se te van abriendo posibilidades de tener más familia. Y eso lo veo muy claramente en el trabajo. O sea, las personas que están en puestos más altos, todos de que, sí, tengo hijo y estoy casado y todo. Y es casi como que, como un comor, o sea, así como si no tienes dinero, pues no puedes comprar un carro. Bueno, si no ganas tanto dinero, no tienes familia. ¿Por qué? Porque no te alcanza, no puedes tener. Hay muchas cosas raras porque valoramos mucho el tiempo acá. Nos gusta que las reuniones sean al punto. Y a pesar de que las reuniones son muy cortas, sí nos tomamos tiempo para ir a un buen bar, sí nos tomamos un tiempo para un buen desayuno. La mayoría de desayunaderos, los lugares de desayuno de San Francisco, son relativamente buenos, casi todos. Pero hay cinco que es como, no, esos son mejores. Y muchas veces lo mejor es porque tienes que estar una hora parado esperando a entrar, ¿no? Sí, pudiera ser. Bueno, inclusive los mejores bares de San Francisco son donde los bartenders te tratan mal, mal. Pero muy mal, no mal. De que me acuerdo, o sea, cosas que he visto de que, ah, me hace una cerveza. ¿Qué cerveza? ¿Cuál me recomiendas? No sabes lo que vas a pedir. Next. Y se va otra persona de que... Ahí está el menú. Y ahí está el menú arriba. No, no, no estás fregando, no voy a perder mi tiempo contigo. Y luego si no le dejas propina, tampoco te tratan mal. Ah, no. O, por ejemplo, hubo una de que solo aceptaban efectivo y llega, y pobrecito esta persona, de que llega y saca como billetes así, hechos así, y empieza a hacer así, y se le queda viendo, ¿qué estás haciendo? Y le empieza a regañar. Y estoy tratando de darte dinero. Y para un externo es, ¿cómo regañas a alguien que te está dando dinero? No, no, no entiendo. Quiero hacer una pausa, quiero hacer una pausa importante. Quiero que sepan que Fede y yo amamos esta ciudad. Queremos mucho San Francisco. O sea, es una ciudad que nos ha dado mucho, donde tenemos a muchas amistades. Fede le está dedicando, tu hijo va a ser criado en San Francisco. Es San Franciscano. Es San Franciscano. Pero también hemos aprendido a criticar esa ciudad, porque de repente vale la pena darte cuenta como de, no es normal. O sea, hay muchas cosas extrañas. Hablando de bares, Fede tiene un grupo de mexicanos que se reúnen en San Francisco. Cada jueves tratan de ir a un bar diferente, ¿cierto? Sí. Y eso me ha ayudado a mí, como mexicano honorario, así me llaman, porque me meto ahí, me cuelo a sus reuniones. Como Arjona. Gracias. Muchas veces, gracias a vos, he conocido muchos bares, muchos bares en la ciudad. ¿Cuáles son los bares más importantes que conoces? ¿Cuáles son los que más te gustan, tus favoritos? Mis favoritos está Mosto, porque es el bar mexicano que más me gusta. Buen mezcal. Muy buen mezcal. Y tacos al pastor, de verdad. Y tacos al pastor, los más limpios que existen en el mundo. Es un trompo de pastor que está puesto en acrílico, alrededor de acrílico, donde nadie le puede ni soplar ni nada. Agarren una lata, más o menos las tortillas de este tamaño. Pero son buenos, son buenos, son buenos. Mosto para eso, me gusta ir mucho a Toronado. Toronado, cerveza. Entonces, cerveza, ahí tienen. Ahí te tratan mal. Ahí te tratan muy mal, pero es el único bar en todo San Francisco que tiene consistentemente Pliny the Elder. Pliny, que es una cerveza más o menos muy hipster en San Francisco, porque solamente se hace una cervecería que está como a una hora y media al norte de San Francisco y solamente lo entregan en ese bar, esa cerveza, y está considerada como de las mejores IPA cervezas de Estados Unidos. También te la venden en Buy Right, ¿verdad? En Buy Right y en Whole Foods, pero solamente los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y solamente puedes dos botellas por persona. Llevar a los amigos. 15 dólares la botella. Ahora, esta cerveza fue de las mejores de Estados Unidos hasta el año pasado. Ahorita ha bajado, pero ahí está. Pero está en el top 5. Pero sigue siendo nuestra top, es como no está la cerveza. Pero en Estados Unidos sigue siendo top 5, ya no está el top 3. ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce la ciudad que es una IPA, que es una cerveza tan popular acá? Pues, empezaría por la descripción de cómo nació la IPA. ¿Cómo nace? El nombre IPA significa Indian Pale Ale, y la parte de Indian es la parte importante. La razón fue cuando en Inglaterra los colonizadores que colonizaron la India empezaban a llevar cosas para allá, entre estas era cerveza, y se dieron cuenta que para cuando llegaba la cerveza, obviamente ya estaba echada a perder y se había agua, pues, o sea, cero gas, cero nada. Entonces dijeron, bueno, pues, vamos a incrementarle el lúpulo, lúpulo siendo la parte que la hace amarga, y el alcohol para cuando llegue a la India, llegue como cerveza normal. Ay, fue todo un éxito y así empezaron a llevar la cerveza. Pero como toda buena gente borracha, yo quiero pensar que lo que pasó es que un día se estaban en la fiesta, eran las 2 de la mañana, ya se habían acabado la cerveza, y dijeron, híjole, tenemos la cerveza que va para la India. No, pero está muy fuerte. Ábrela, ábrela, trétela para acá. Y dijeron, no, pues, estuvo muy buena la cerveza de ayer, ¿verdad? No, sí. Entonces, se le quedó el nombre Indian Pale Ale, y es el tipo de cerveza. IPA, y es muy fuerte, es muy fuerte. Siempre le recomiendo a la gente que pasa por acá que no tomen mucho, que consideren que tomarse una cerveza es casi como tomar un cóctel, tomar una Cuba Libre. Dos o tres, y ya estás empezando como a... Sí. Ya Carl De Fog, ya no te da frío. Oye, Fede, muchas gracias. Gracias por contarles un poquito de qué está pasando por acá. ¿Algún consejo final? ¿Algo que tengas que contarles a gente que quiera trabajar, visitar, o simplemente disfrutar más de Silicon Valley? Aviéntense. No hay nada como experimentarlo y verlo con sus propios ojos, porque ya te da una perspectiva en realidad de lo que es. Y más que todo es que le quitas todo el misticismo. Todo el mundo piensa que aquí vienen todos los cerebros del mundo, y aquí es donde pasan las cosas, y nunca pudiera estar aquí o algo así. No es cierto. Es cualquier persona. Es los que se atreven. Es los que se atreven y están dispuestos a tomar todos esos riesgos. Es el que no se va a asustar cuando alguien se inyecta heroína por la calle. Cuando alguien haga... Pero es un ambiente relativamente seguro. Creo que una vez con una jeringa me querían asaltar, pero bueno, en fin. Nunca ha pasado nada. Nada. Aquí estás. Aquí estoy, normalito, tranquilo. Hablo español y los asusto. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias por acompañarnos. Ándale, gracias por invitarme. Y nada, vamos a tratar de tener a Fede más seguido por acá, que siempre hay buenas historias para compartir. Muchas gracias.